Un centenar de familias poblanas calificaron como un milagro y regalo de Navidad el poder reencontrarse en Los Ángeles con sus familiares después de años de no verse. Gracias a Raíces de Puebla, un programa impulsado y financiado por el gobierno del estado, habitantes de Puebla pueden reunirse con sus familiares radicados en Estados Unidos a quienes no han visto en por lo menos 10 años. Los reencuentros predominaron con miradas desesperadas, abrazos y llanto, que conmovieron a presentes e incluidos representantes del consulado mexicano en Los Ángeles y miembros de la prensa. Zacatecas y Guanajuato son otros estados que también han promovido estos emotivos encuentros. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.